Bueno, muy bien, CC Club, Club CC de Super Stereo, Cibernética Juan Charles Gaitán, la Orquesta Filarmónica de Guadalajara, muchachos, orquesta de cámara, no pues cámara, Androidín, despídete, vente, vámonos, ya no tengo pilas, no tienes pilas, quieres decir que estás cansadillo o alguna cosa así, pues es que has estado chacoteando toda la mañana, man, muy bien, Les habló José Luis Arenas, gracias.